Hola que tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les traigo una receta más que voy a hacer ahora de un pan o pastel de elote espero y les guste esta receta es bien sencilla de preparar y queda bien delicioso les muestro los ingredientes muchas gracias por estar aquí y bienvenidos miren por acá tengo el ingrediente principal que son los elotes son este cuatro de los amarillos por aquí tengo ya medidas lo de dos tazas y media de harina todo uso tengo queso crema este es de de 8 onzas o 226 gramos pero de aquí solamente voy a usar la mitad por aquí tengo una cucharada viene siendo una cucharada sopera de royal o polvo para hornear aquí tengo una taza de mantequilla una lata de leche condensada de 14 onzas o 397 gramos tengo 6 huevos aquí tengo esta es una media taza la de la medida de media taza pero estoy usando solamente la mitad de la media taza de aceite y pues por acá tengo este molde miren para cocinar el el pastel o el pan de elote y pues tengo un poquito de mantequilla extra y harina para engrasar el molde para que no se nos vaya a pegar y entonces pues comenzamos con la preparación miren aquí tengo este tope lo primero que voy a hacer es rebanar los elotes también otra cosa que les quiero decir es que vamos a ir precalentando el horno a 350 fahrenheit o 180 grados centígrados por unos 10 minutos voy a empezar a rebanar el elote este es elote amarillo pero ustedes tienen blanco también lo pueden hacer o ya sea que lo revuelvan también queda muy bien que le pongan la mitad de del amarillo y la mitad del blanco yo aquí no consigo el blanco así que le voy a poner este solo amarillo pero también queda muy bien así si ustedes tienen la oportunidad de conseguir del blanco que hay de méxico pues ese es este también muy bueno porque ese tiene más almidón que este amarillo termino de rebanar los cuatro elotes y ya les enseño miren aquí ya está el elote rebanado ahora este lo que vamos a hacer es empezar a licuarlo yo creo que lo vamos a licuar en dos partes porque no va a quedar todo en una sola molida miren aquí tengo ya el vaso de la licuadora le voy a agregar ahorita solamente la mitad le voy a agregar los seis huevos uno a uno y 2 3 4 ya le acabo de echar el otro 5 y 6 le voy a agregar la cucharada azotera de polvo para asnear igual le voy a agregar la harina igual le voy a agregar la harina solamente la mitad para este la demás licuarla con la demás maíz aquí tengo la media taza de de aceite le voy a poner la lata de la lechera esta si se la voy a agregar toda de una vez recuerden de tener siempre bien limpias las latas antes de abrirlas miren por aquí tengo el queso crema aquí con esta cuchara saque la mantequilla así que pues no pasa nada le voy a agregar solamente la mitad es queso crema o queso philadelphia lo vamos a llevar a licuar y ya les muestro la mantequilla esa no se la pongo porque la voy a cremar un poquito con el batidor y después le voy a agregar este esto miren por aquí ya tengo lo que licue ya no les mostré pero ya licue todo el grano del elote y la poca harina que faltaba solo que le agregué un poquito de leche nada más como media tacita de leche para que se pudiera licuar y ya es todo por aquí tengo este traste donde rebaner los elotes aquí le voy a poner la la mantequilla y la vamos a este a batir un poco o como se dice como a blanquear la mantequilla esta a temperatura ambiente la vamos a blanquear un poco con la el batidor de mano si ustedes tienen de eléctrica pues es más mucho más fácil miren la vamos a blanquear un poquito así con cuidado yo creo que con unos dos minutos más o menos ya les muestro miren aquí ya está batida la la mantequilla miren como quedó cambio un poquito de color a un poquito más blanco ahora aquí lo que voy a hacer es agregarle la mezcla le voy a agregar la mezcla y ahora lo que voy a hacer es con esta palita quitarle lo de la bronce aquí lo que vamos a hacer es darle otra mezclada lo vamos a volver a mezclar con el batidor miren y así nos quedó nuestra mezcla la vamos a reservar un poquito en lo que enharinamos o engrasamos el molde y ya les muestro miren aquí ya le puse la mantequilla ahora le estoy poniendo la harina enharinarlo muy bien para que no se nos vaya a pegar y no les dije el tamaño del molde ahorita les voy a decir la medida miren así quedó nuestro molde ya enharinado ojalá y no se nos pegue espero que no se nos pegue hoy miren la medida es de de 29.9 centímetros por 23.5 centímetros miren aquí se los voy a enseñar para que lo vean bien a ver si lo alcanzan a ver las medidas ahí las tiene bueno entonces ahora le vamos a agregar la mezcla miren aquí está la mezcla la vamos a poner al horno por 40 o 45 minutos o depende este cuánto tiempo dure para cocinarse ay disculpen mi mantel de cómo quedó miren ya ven que cuando uno cocina pues se hace un cochinero ni modo entonces lo voy a meter al horno ya lo tengo calentando como les dije a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados miren ya el pan lo acabo de retirar del horno ya está duró 55 minutos en el horno pero recuerden que es depende de nuestro horno que pues no todos son iguales así que pues si tardó un poco más de lo que les dije entonces lo vamos a checar y pues miren ya sale limpio el 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 cuchillo así que pues ya está entonces vamos a esperar unos 15 minutos para que se enfríe para poderlo desmoldar y ver este que tal nos quedó entonces los veo en 15 minutos miren por aquí ya pasaron los 15 minutos entonces ahora vamos a desmoldar a ver a ver qué tal nos quedó y tengo esta tabla miren lo vamos a este con mucho cuidado a voltear a ver qué tal nos queda una, dos, tres parece que salió muy bien hay que sentarlo un poquito miren miren cómo nos quedó miren cómo nos quedó nos quedó bien le despegó muy bien entonces ahora lo que voy a hacer miren aquí tengo azúcar blás le voy a espolvorear este un poquito esto nada más es para decorar nada más un poquito miren y ya se fue como quedó nuestro pan de elote ahora lo vamos a partir a ver qué tal quedó por dentro lo vamos a partir como en cuadritos más o menos está todavía un poquito caliente espero y les guste esta receta la preparen queda bien deliciosa miren cómo nos quedó quedó bien suavecito espero y les guste este quedó bien suavecito miren este pastel de elote quedó bien delicioso espero y les guste para que lo preparen y lo prueben queda bien delicioso miren y así fue como quedó nuestro rico pastel de elote espero y les haya gustado esta receta queda bien deliciosa se las recomiendo y este hablando de pastel de elote o pan de elote les quiero este recomendar a que pasen a ver a mi amiga ángeles ella este acaba de ser un budín de pan también le quedó bien delicioso así que pues si no la conoces te voy a dejar una foto por aquí para que este pases a su canal y la y la conozcas y veas esa deliciosa receta que ella acaba de hacer del pudín de pan y pues entonces esto es todo por esta receta si les gustó regálenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y pues muchas gracias por ver mi video nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye bye